Caminando por la ciudad, como tú ninguna igual Sin ti me siento fatal, contigo sé que va a mejorar Contigo siento que las cosas van de maravilla Es que tú eres la sombrilla que cubre mi vida Desayuno intermitente que no deja de caer Con solo tomar tu mano siento que todo está bien Los problemas pasan pero si estás conmigo se van Tú la princesa de este Aladín que se convierte en sultán Van pasando los días y te a mi lado cuando no estás Siento que más te extraño, que extraño es Que en tan poco tiempo sea tan grande Esto que yo siento Tu sonrisa kriptonita de este loco superman Contigo yo soy Edgar, no me digas Eddie man Con esa quería santo yo que se queden de testigos Que de ti yo quiero ser más que tu amigo Y llegaste tú de repente, no sales de mi mente Tú me besaré y yo claro que en tu superhéroe Te llevo a volar Que mi corazón no te miente Muero por tenerte Mirarte a los ojos y besarte lentamente Te llevo a volar Tú dime que es lo que das Mi flow estrella fugaz Yo quiero estar contigo mamacita Toda la eternidad Solo dame una señal Que yo dejo todo atrás Sabes que por ti me arriesgo Que conmigo no faltará na' Sé que te gusta bailar Te mueves fenomenal Tú eres la reina del party La que más brilla en esta ciudad Me gana la terquedad Se sube la intensidad Tú solo dame tu mano Y viaja conmigo Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Te juro que no hay vuelta atrás Que esos ojitos no me dejen de mirar Esos labios son más suaves que el mismo pan Tú y yo juntitos viendo el amanecer En la orilla del mar Dame un beso al atardecer Solo tú curas mi sed Me tienes a tu merced Que hoy saco el Mercedes Benz Que no se pierda la fe Por la mañana un café Viajemos a Santa Fe O a donde quieras bebé Llegaste tú de repente No sales de mi mente Tú me besas de Indio Clark Quinto un superhéroe Te llevo a volar Que mi corazón no te miente Muero por tenerte Mirarte a los ojos Y besarte lentamente Te llevo a volar Te llevo a volar ¡Gracias! Te llevo a volar Te llevo a volar Te llevo a volar Gracias.